Aquí te traigo Dentro del pecho Desde el momento Que te encontré Al ver tus labios Tus lindos ojos De ti mi vida Me enamoré Si estoy dormido Te estoy soñando Si estoy despierto Yo pienso en ti No se me olvida Aquella tarde Cuando tus besos Me diste a mí Nunca en la vida Te olvidaré Aunque no me ames Yo te amaré Nunca en la vida Te olvidaré Desde aquel día Que te besé Pasan los días Pasan los años Y yo te quiero Igual que ayer Porque te quise Porque te quise Porque te adoro A ti te llaman A ti te canto A ti te canto Bella mujer Cuando te adoro Cuando te alejas Yo sufro Yo sufro mucho Y si te miro Yo sufro más Porque te adoro Porque al mirarte Desde aquel día Desde aquel día Que te besé Porque te adoro Porque te adoro Yo sufro más